Y el exsecretario de economía en el sexenio pasado y uno de los artífices del T-MEC y de Alfonso Guajardo se destapó para ser el gober de Nuevo León y evidentemente se quiere presentar como una opción seria ante las payasadas del bronco y le pidió algo a sus publicistas pero al parecer lo timaron. Chequen esto. Aquí está como Game of Thrones. ¡Grandeza is coming! ¡Grandeza is coming! ¡Game of Nuevo León! ¿Usted podrá pensar que esto lo hicimos nosotros? ¡No, pero no! ¡No hizo Indefonso Guajardo! Y al ver esto Fabirucci ya propuso cambiarse a Nuevo León porque a él le encantan los espadazos. ¡Bombazo! También le gustan los bombazos. A ver, pero tenemos esta otra. Chequen. ¡Guajardo Man! Pero en vez de ese tiene una G, no se ve su ese. No se ve su ese. Oye, Guajardo Man o Guperman exactamente. Le gusta más porque disfruta mucho de usar ropa interior por fuera. ¡Sí! Ya existían rumores de que Guajardo es el hombre de acero. Porque dicen que oxida su ropa interior. Pero en esta ocasión su debilidad no es la kriptonita, es ser del PRI. Sin duda. Hay uno más. Este sin duda es mi favorito. Vea usted esta marihuanada. Ildefonso Guajarjones. ¡Guajar Jones! Y los cazadores del Estado perdido. ¡Santo! Guajar Jones. ¡Guajarjones! ¡Guajarjones! Pero además que gobernador Ildefonso quiere ser galán de cine. ¡Actor de Hollywood! Bueno, es que Ploncho no la tiene nada fácil. Allá en la tierra de la carne asada compite con varios políticos de alta gama que le han copiado esta idea. Miren, tenemos aquí... ¡A Tatiana Cloutier! ¡La reina de los chairos! ¡El patio de mi casa es de la nación! A ver, y no solo la Tatis, también quiere la gubernatura Samuel García. Pero él no quiso hacer un póster de película. Él prefirió sacar un libro. Y se llama... ¿Se acuerdan de él? Ajá, Samuel García y Mariana. Y se llama Aprende a comer sin enseñar la piel. Muy útil para todas nosotras mujeres domadas y de casa. ¡Ah, verdad! Perdón, pero dentro de muy poco vas a tener que leer ese libro completo. ¿Me lo lees tú? Sí, con muchísimo gusto. Ahí va. Oye, y pronto vas a sacar una versión con Jordi Rosado. ¿Qué hubo le con el machismo? Ese te lo lees tú, papacito. Pero no se preocupe, don Bronco, el gobernador de allá de Nuevo León. Nosotros le hicimos a usted un póster para que no se sienta excluido. Ahora que salga huyendo. Digo, ahora que termine su mandato, su sexenio. Ahí está. 666, la bestia que gobierna Nuevo León. Pero tenemos que informar que Ildefonso lleva ventaja, sobre todo por su buena relación con el Bronco. Es más, hasta ven las estrellas juntos. Miren nada más lo que pasó allá en la Sultana del Norte, narrado por el Bronco Ildefonso Guajardo. No puedo grabar, no puedo grabar. Güey, no mames, no güey. Güey, durochi. Güey. No te pases de ver. Sí, no te pases. Es que era sabio. Güey. ¿Nos van a invadir, cabrón? No. ¿No va a ir? Güey, va a caer, güey. No, pues quisieran, pero se ve difícil que caiga. No va a caer. Mira, tal vez eran los aliens buscando vida inteligente. Ajá. Y se siguieron. Lo que pasa es que si cae un meteorito, nos protegerá Guajardo o Guajardo Man. Ah. O una estampita de la 4T. O sea, como quiera, estamos a salvo, ¿no? Sí. O sea, al parecer, el objeto era un meteorito que se terminó estrellando en Ciudad Victoria, Tamaulipas. No causó daños mayores, solo bastante ropa interior sucia. En los tres estados donde fue visto, lo cual, pues, es normal. Se tiene. El este 2020 puede ser cualquier cosa.